En primera instancia, quisiera pedir un minuto de silencio por los 35 caídos en manos de la violencia. Muchos de ellos en manos de los grupos paramilitares que disparan y acribillan a los estudiantes, a los jóvenes venezolanos que protestamos en la calle Venezuela. Yo quiero hacer una salvedad. Disculpa un momento. Comenzó el minuto de silencio, ministro. Disculpa un momento. Comenzó el minuto de silencio, señor ministro. Disculpa un momento. Disculpa un momento. Disculpa un momento. En respeto a los caídos, señor ministro. Tenga respeto a los que cayeron. Es un irrespeto lo que está haciendo. Es un irrespeto. Tenga respeto. Yo respeto su derecho a palabra. Pidamos un minuto de silencio por todas las personas caídas. Pidamos un minuto de silencio por todos los caídos. Pidamos un minuto. Ha culminado el minuto de silencio. Gracias.